Rafa, al final vas a Italia para cumplirle ese sueño a tu padre. Sí, 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 totalmente. ¿Qué diría hoy, Rafa, tu papá, de tu trayectoria? Espero que se sienta muy orgulloso de eso, porque... Para mí fue todo. Él fue el que me inculcó al jugar al fútbol, fue mi compañero, fue mi amigo. En su momento fue mi máximo crítico y la verdad es que todo lo que soy es gracias a él.